Hay cosas que a mí me gustan mucho. Hay posturas Guasanas de yoga que son realmente muy buenas para estimular e ir al baño. Sobre todo las invertidas. Las invertidas, si las cervicales nos lo permiten y nuestra capacidad física también son geniales, el arado, la vela y todo, para incentivar al cuerpo o estimularlo para que nos vaya al baño. Entonces el estreñimiento al final se necesita sobre todo mucha agua, es decir, tenemos que beber más agua de lo normal y cuando bebemos más agua de lo normal eso se lubrica, entonces por lo tanto es más fácil el desplazamiento. Ahí ya es cuando entra pues esas asanas que podemos hacer y que podemos encontrar en internet, en el Google, en cualquier programa de estos de YouTube y nos ayudará muchísimo a estimular otra vez esos plexos porque al final siempre estamos hablando de lo mismo. Lo que buscamos es despertar, despertar los plexos. Siempre son problemas de plexos nerviosos y por lo tanto si tocamos las dos partes, que es la relajación más la estimulación, el estreñimiento siempre mejora, pero hay que tomárselo en serio, porque al final yo siempre digo que esto es como un iceberg que solo se ve la punta, el estreñimiento es solo la punta. Entonces luego por debajo vendrán muchos más problemas que no vendrán de golpe pero vendrán poco a poco. Entonces hemos de intentar darle la importancia que tiene al estreñimiento y si hay que hacer pues eso 20 minutos de asanas cuando nos levantamos para estimular nuestro masaje, para preparar los plexos para que den las señales que tienen que dar para que los esfínteres se relajen, etcétera, pues hay que tomárselo en serio. Es que no es broma esto.